Hostia, esta de la coña, parezca de pinga ¿Viste? ¿De qué mutas estamos hablando? Oye... ¿Tú te escuchas, mi amor? Tiene sus cuantos Tiene sus cuantos Ahorita llamamos nosotras montadas con los españoles ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Este tipo es un español? ¿Quién es este tipo? Me están llamando... ¡Oh, Carlos! ¿En qué tú andas? ¡Oye, el hermano mío! ¡Un tal español! ¿Un qué? ¿Por qué tú llegiste? ¡Un tal español! ¡Un buen español! ¿Por qué me quitó a la mujer mía? ¡No estoy buscando! ¡No estoy buscando para los problemas! Hostia El pepinillo y todas las cosas ¡El Pepe! ¿Qué ha pasado, Vale? ¿El Pepe? ¿Qué ha pasado? ¡Yo que te metí a la nación con él! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a escucharte! Tú estás relajando Chacha del diablo Tú tienes 14 años Y con una malinvoluencia Tú tienes 14 años Acuérdate Yo no sé por qué no tiene fotos de tu film Porque es que... Ahora sí es verdad Y yo lo quiero llamar Pero... Ay, yo no me quiero molestar Porque es que... Hoy tenemos una cita a las 4 de la tarde Y ojalá la gente que me... Ay, estoy tan nerviosa Hay que... Yo como que en el amor no tengo suerte No sé qué sé yo, pero... Yo siento que en esta mida Me va a ir nisto Vale, hoy tengo un... 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 Otro contacto con una historia nueva Pero que no quite esa foto de perfil Esa flor no la quita ¿Por qué, tía? ¿Por qué? ¡Noño! ¿Por qué cosa? Si me está flipando el Wissu Entonces a la 4 Le daré por donde más le duelo Mmm... Esta es la dirección ¡Miras el Grey! Comeré pila de churrasco ¡Qué hostia! Mmm... Si está duro, vale Le llegaré de sorpresa ¡Qué hostia! ¡Qué desgraciado! ¡Hostia! ¡Aparato! ¡No! ¡En la calle! ¡Qué hostia! ¡El contrafon! ¡En la calle! ¡Ven! ¡Corran hacia ahí! ¡Ven! ¡Corran hacia ahí! ¡Ese... Me la va para acá, jugando con mis sentimientos, mira, voy a buscar dos tigres para que, para que le den su golpe, para que le hagan de todo. Ahora vamos para donde es mi hermano, que él me dijo que yo soy la menos indicada para conseguirme uno. Vamos a ver, se pone seguro feliz. Coño loco, la vuelta está fea, loco. Yo creo que estoy cansado, yo creo que estoy lleno de... Esa es la hermana tuya que viene. Si, a la que quiere ella está... Ahora es cuarto. Cuarto, seguro. Venga, a ver con usted. Saludos. ¿Y qué tú buscas por aquí tan temprano, muchacho? Que te tengo una noticia. ¿Cómo así? Claro. Te voy a comprar un motor, y a mí una casa. Pues esta muchacha está muy presumida. ¿Cómo que muy presumida? ¿Y con qué tú me vas a comprar un motor a mí una casa? ¿Y si me conseguí un viajero? Bueno, digámoslo. ¿Pero el día dónde es ese tipo? ¿Cómo que viajero? Un viajero. ¿Pero cómo es él? ¿Cómo que viajero? ¿Un viajero? ¿Quién es él? Sí. Medio moreno. Claro que sí. Ahí hay como un gancho. ¿Y a dónde él está? Niño loco. Él dijo que venía ahora. Niño loco de inventar. Vense para la casa. Para la casa no, que no busquen el tipo, para que no lo presenten a ver qué es lo que es. Vos, no vayan. Vayan a ver por lo dentro. Está bien, está bien. Oye, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar de lejitos. Vamos a incontenarnos. Vamos a incontenarnos atrás de la pared. Vamos a incontenarnos atrás de la pared. Cuando ellos, vamos a estar acechando. Si él, ya se sabe. Si él lo vamos a reventar. No vean. Porque ahora no sé. Vamos a estar echando aquí. No, la hora se ha perdido. ¿Viste? ¿Cómo estáis? Cada vez me lo encuentro. ¿Y qué ha pasado? Que camino. Que camino. Que camino. Que camino. Que camino. A conocerte. Vale. ¿Vale? Ustedes lleguestran. Pero tu hermano, ¿vale? Claro. Vale. ¿Están preparadas para España? Sí, yo estoy preparadas para allá. Ese avión está casi con el trasero hecho. Tranquila, ¿sabes? Sabes que tenemos la pasta, tenemos el cilín, tenemos todo. Pero entonces, ¿qué hacemos, eh? Pues yo tengo que hacerme un manicure. Y todas esas cosas. Pero ¿a dónde tenía tu hermano? Yo no sé. Yo voy a tener que irlo a buscar. Esperadlo. Esperadlo aquí. Vos lo esperas acá. Sí, está bien. ¿Dónde vas? O sea, mujeres tienen un patrón que me ha gustado. Hay cilagarros, me ha encantado, ¿vale? Vamos a ver. Seré el pepinillo y todas las cosas. ¡El Pepe! ¿Qué ha pasado, Vale? ¿El Pepe? ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Se repite la historia. Se repite. Pero ¿qué ha pasado? Si vos no ha hecho nada. Pero ¿qué si vos no ha hecho nada? ¡Santa válvara, Dios mío! Te vamos a meter con un michi y eso. Que me protejan los muertos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa con la imagen de Andy? No ha pasado nada, Vale. ¿Qué no ha pasado? ¿Qué? No ha pasado nada. Te dije que... Tú subiste relatoria con ella. Ya va en la cama. No. No me lo retué. No me lo retué. Pero yo te estoy... Yo te voy a decir algo. Espérate. Es que tú... Es que tú te estás volviendo loco. Vale. Es que no me lo retué. Se ha quedado lío. ¿Tú quieres acabar con la familia de Andy Hoy? No. No. Te teníamos como amigo. Como amigo. Te teníamos. Mira lo que tú estás haciendo. Yo soy tu hermano. ¿Qué hermano de qué? ¿Qué hermano de qué? ¿Qué hermano de qué? Te doy un perpaso ahí. No. Te doy un perpaso. Como yo no le gusta. Híncate ahí. Híncate. Híncate. Dile papá Dios perdóname. Papá Dios perdóname. Por Dios. Dile no vuelvo a hacer esto jamás en la vida. No lo vuelvo a hacer más en la vida. Tú sabes cuánto años tiene esa niña. Te lo falto. Tú sabes cuánto años tiene esa niña. Son catorce años. Menor de edad. Yo no le he hecho nada así. Yo no le he hecho nada. Por mi madre que el diablo te junte a ti. Aquí te está llevando el diablo. Porque tú vas con esas mujeres. Mira los muertos están acechando. Bájate. Bájate de nuevo. Oye los que están acechando los muertos. Están acechando. Espérate, espérate. No, no, no. Por Dios. No, por Dios. Espera. Déjame matarlo. Quién sabe se muere con un psicote. El psicote no. Se mareó, se mareó. No. No. No hay ganas. No hay ganas. Güey, vamos. Vá y corre. Espérate, espérate que me duele. ¡Compá, corre! Espérate que estoy más lucho. Vámonos, vámonos. O sea, se han ido Piensa que me van a encontrar ¿Qué ha robado yo? Me voy ya, ¿quién? Pero es tu hermano, que no lo encontramos ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué ha pasado? Tu hermano me ha dado una funda ¿Qué pasa? Pero no te vas, pero no te vas ¿Qué pasa? Pero que este hermano me ha dado una funda Y el cementerio y casi lo muerto me ahorca Ay, Dios, pero pero ¿y qué ha pasado? No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Qué pasa? Ustedes, ustedes, ustedes les dicen De que no te vayas Y terminamos y no hay brista Su hermano se la quita Ay, Dios, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Sí Seguro fue que tu hermano le dio golpe Porque ya te dije que tu hermano es muy peligroso Ese tigre es lo que está. Ese tigre no se quiere. Ese tigre me tiene que ir ya, amigo. ¿Dónde estará mi hermana ahora? No le hayan de vienen ahora. ¿Y qué fue ahora? ¿Y qué fue? ¡Por tu culpa! ¡Por Dios! Ese tigre dominicano con la novia mía estaba. Y a buscar a la mujer en el barrio. ¿Cómo así quedó mi hermana? ¿Cómo así? Yo que te metí en relación con él. ¿Qué? Tú estás relajando. Muchacha del diablo, tú tienes 14 años y tú eres una malinfluencia. Acuérdate, tú tienes 14 años. Tú estás hablando con gente en la calle. Pero yo le dije a ella que no. Ella te quiso, yo no sé eso. Yo no sé eso. Yo no le dije a ella que no. Fuere dominicano el tipo. Nosotros que perdimos la virginidad con ese tipo. Vamos a bebernos la patrilla. Ay Dios mío, darte rápido. Venga En los canales secundarios Dios mío Que son Familia Smel HD Y la familia Alfredo Promotion TV No, no, no Así En la familia Promotion TV Estarán todos En la descripción De este video Así que dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Y Dios te bendiga Bendiciones Ya cerré mi corazón Y bote la llave Soltero Nunca solo Viviré la vida Mami Pero a mi modo Y no quiero No Que nadie llame Ya cerré mi corazón Y bote la llave